El Procurador General de la República dice que Tamaulipas necesita una estrategia de seguridad. Consignan al que atropelló a los normalistas de Morelia. Policías federales detienen a 11 secuestradores y liberan a su víctima. Cuatro estudiantes muertos en accidente en Guerrero. La Corte rechaza petición de López Obrador sobre consulta energética. Ratifican sentencia de 112 años de cárcel contra el pederasta Jean Succarcuri. El Papa pide perdón por los daños causados por sacerdotes pederastas. Y perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Y las vangas de chaleco. Muy buenas noches. El Papa Francisco pidió hoy perdón por los daños que causaron sacerdotes que han abusado de menores. El Papa llamó a defender los derechos de los niños y dijo que es urgente impulsar proyectos contra el trabajo esclavo, contra el reclutamiento de niños soldados y cualquier tipo de violencia. En el Vaticano, Valentín Alarraqui. Por primera vez desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco pidió perdón públicamente por los abusos sexuales a niños por parte de sacerdotes. Lo hizo a recibir a la Oficina Internacional Católica de la Infancia. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes, a hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Al final de la segunda reunión del llamado G8 Vaticano el pasado mes de diciembre, el Papa Francisco aprobó la creación de una comisión especial de defensa de los niños y de combate a los abusos sexuales en contra de los menores. El Papa aseguró que la Iglesia Católica no dará marcha atrás en lo que se refiere a la lucha en contra de los abusos. La Iglesia es consciente de este daño, que es un daño personal, moral de ellos, pero hombres de Iglesia. Y no vamos a dar un paso atrás en lo que se refiere al tratamiento de estos problemas y a las sanciones que se deben poner. Al contrario, creo que debemos ser muy fuertes. Con los chicos no se juega. El Papa Francisco también defendió el derecho de los niños de crecer en una familia con un papá y una mamá, con una clara alusión a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. En el Vaticano, Valentina Lazzraki, Noticieros Televisa. La Secretaría de Gobernación inició un programa para detectar y sancionar anuncios en medios que fomenten la trata de personas. Detrás de estos anuncios puede haber un delito. A simple vista parecen ofrecer sexo y diversión bajo común acuerdo, pero en muchos casos es un engaño y se trata de menores de edad siendo forzados a tener relaciones sexuales. Es el caso de Ana. Cuando tenía 14 años, un familiar de su padrastro con mentiras la obligó a prostituirse. La mecánica era poner un anuncio en periódicos. Los clientes llamaban, ella contestaba. A veces fingía la voz, la edad y hasta la nacionalidad y acordaba un encuentro en el hotel. Yo no conocía el significado de lo que estaba diciendo. Es una relación sexual y es tanto y tú te tienes que meter a un hotel con el hotel. Y pues yo nunca había entrado a un hotel, nunca sabía qué estaba diciendo. Así que así fue y en cada teléfono tenía que dar distinto precio, distinto tono de voz. De un momento a otro perdió la inocencia. Tenía 14 años y ella me metía a los hoteles a ver cómo ella tenía relaciones sexuales con hombres. Se me hace inhumano y perverso y así fue como me enseñó ella. Tras dos años de angustia y dolor, una noche decidió no hacerlo más. Escapó y dio aviso a las autoridades. La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la vigilancia y monitoreo de los anuncios clasificados. Esto se desprende de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos aprobada en 2012. Que establece sanciones para aquellas personas que a través de cualquier medio impreso, electrónico o cibernético contrate espacios para la publicación de anuncios o publique contenidos a través de los cuales facilite, promueva o procure la comisión de alguno de los delitos en materia de trata de personas. Muchísimos lugares tienen este tipo de anuncios y es hoy ilegal. Sí tendrán obligación los dueños de estos medios a quitarlos por completo. Los lineamientos que dio a conocer Gobernación tienen como fin detectar publicidad ilícita o engañosa que pudiera ser constitutiva de alguno de los delitos en materia de trata de personas. El área encargada del monitoreo de los anuncios será la Subsecretaría de Normatividad de Medios, concretamente la Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación y se concentrará en los principales diarios, periódicos y revistas de mayor circulación en el país. En caso de identificar un anuncio clasificado que por su contenido promueva o propicie la comisión de alguno de los ilícitos tipificados en la mencionada ley general, la Subsecretaría deberá dar aviso inmediato a la Fiscalía Especial contra la Trata de Personas para que ésta actúe conforme a la ley. Quien incumple la ley podría ser castigado hasta con 15 años de prisión. Susana López Peña, Noticieros Televisa. Un juez federal ratificó la sentencia de 112 años y medio de prisión contra el pederasta Jean Succarcuri por los delitos de pornografía infantil agravada y corrupción de menores. Esto fue informado por el Consejo de la Judicatura Federal. Detalló que además de esta sentencia deberá pagar una multa de más de 500 mil pesos. Con la ratificación de esta sentencia se subsanan las deficiencias que existían en el proceso y se confirma el tiempo que Succarcuri deberá pasar en prisión. El Congreso de Hidalgo aprobó el desafuero del alcalde priista de Tepehuacán, Hilario Mendoza Benito. Esto es para que enfrente proceso por la golpiza que dio a su esposa en diciembre pasado. Hilario Mendoza podría ser sentenciado hasta ocho años de cárcel. Con 29 votos a favor del Pleno del Congreso de Hidalgo, dictaminó desaforada al alcalde de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Hilario Mendoza Benito, acusado de golpear a su esposa Virginia Ortiz Monroy el pasado 20 de diciembre. Que declara que ha de proceder en contra del presidente de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito. Es una declaración inmediata y para que sea separado del cargo. La sesión de juicio de procedencia se llevó a cabo a puertas cerradas y una vez concluida la votación se notificó a los involucrados. Ahora corresponde a la Procuraduría de Hidalgo consignarlo por los delitos de que lo acusan. Se consignará por los delitos de lesiones calificadas y violencia intrafamilista. Por su parte la diputada Imelda Cuellar, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Congreso, dijo que se hizo justicia al desaforado al alcalde para que enfrente el proceso penal. El ahora exalcalde Hilario Mendoza podría alcanzar una penalidad de 3 a 8 años de prisión y tiene derecho a libertad bajo caución. Pert Alfaro, Noticieros Televisa. Hoy se confirmó el saldo de 4 muertos y 34 heridos en el accidente del autobús escolar que le informamos anoche en Pilcaya, Guerrero. En ese autobús iban decenas de estudiantes de la Universidad de Morelos que habían asistido a un evento académico en Toluca. El accidente ocurrió en el 1212-850 de la carretera Palmillas a Xixitla, en Pilcaya, municipio del norte de Guerrero. Los servicios de salud de Morelos aseguraron que los estudiantes fueron atendidos en hospitales de Jocutla, Iztapán de la Sal, Cuernavaca y Zacatepec. Como reporte final, tuvimos que se atendió en el lugar a 34 personas y lamentablemente ya había 4 personas parecidas ahí en el lugar. 80 alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Instituto Profesional de la Región Sur de la Universidad del Estado de Morelos habían acudido a Toluca Estado de México. Por la tarde regresaban a Jocutla. El primero de los autobuses llegó a su destino sin novedad. Sin embargo, cerca de las 6 de la tarde, el segundo, conducido por Sidarto, Samuel, Leal, Saúl, volcó y cayó a un barranco de 40 metros de profundidad. Fue detenido una persona que era el chofer y que esta persona mencionó que venía cansado y que perdió el control del autobús. 18. Permanecen hospitalizados. Dos de ellos en Cuernavaca y Toluca y se reportan en estado grave. La tarde de este viernes llegaron a Zacatepec y Tequesqui Tengo los cuerpos de Mónica Itzel Bravo López Yasmín Bismar Díaz Mejía Norma Semil Rodríguez y Abigail Morales Fuentes Juan Antonio Ayala Noticieros Televisa Esta tarde fue consignado el conductor de la camioneta que atropelló a un grupo de normalistas el martes en Morelia Se trata de Martín Gerardo González Montaño quien enfrenta proceso por el delito de lesiones Este hombre dejó a 12 normalistas heridos uno de ellos, un estudiante, sigue en estado de coma Esta tarde llegó a Nuevo Laredo, Tamaulipas el cuerpo del mexicano Ramiro Hernández Llanas ejecutado el miércoles pasado en la prisión de Hunfield, Texas El féretro fue recibido con mariachis, por familiares y amigos después fue trasladado a su casa donde será velado esta noche Mañana será sepultado junto a su padre allá en Nuevo Laredo Aquí en la Ciudad de México, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong se reunió hoy con exiladores de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encabezados por el republicano Robert Kutlant Hablaron sobre migración, repatriaciones y seguridad así como el fortalecimiento de la relación México-Estados Unidos La relación se ha mejorado La coordinación es espléndida Lo decía muy bien respecto al tema de seguridad Primero lo que creo es que hay confianza y ya no hay dudas Lo necesitamos Efectivamente México necesita en la fe de seguridad como otros temas, muchos de Estados Unidos Los Estados Unidos necesitan mucho de México para avanzar en esta materia Sobre la reforma migratoria el secretario de Gobernación señaló que el gobierno mexicano será respetuoso del proceso de discusión en que se encuentra este tema en Estados Unidos El líder opositor Enrique Capriles afirmó que la continuidad del diálogo iniciado ayer con el gobierno venezolano depende del presidente Nicolás Maduro La exigencia es una ley de amnistía que ponga en libertad a todos los detenidos entre ellos al dirigente opositor Leopoldo López o de lo contrario no habrá más diálogo Las protestas en Venezuela han dejado 42 muertos y más de 600 heridos La búsqueda del Boeing 777 que desapareció con 239 personas a bordo es a contrarreloj Las autoridades australianas afirmaron que están seguros de que las cuatro señales submarinas detectadas en el océano Índico son de las cajas negras del avión La búsqueda es a más de 1.600 kilómetros de la ciudad australiana de Perth en un área de 600 kilómetros cuadrados De un momento a otro esas cajas se quedarán sin batería y difícilmente las encontrarán En Estados Unidos se registró este terrible accidente en una autopista en California Un camión de carga invadió el carril contrario chocó contra un autobús escolar y luego se incendió El saldo es de 10 muertos 5 de ellos estudiantes y 34 heridos Los estudiantes iban a visitar la Universidad Estatal de Humboldt al norte de California Aquí en la Ciudad de México un hombre mató a su hermano luego mató a su sobrina y después se suicidó Esta es la historia Jorge Arturo Sotomayor asesinó a su hermano dio un balazo en la cara a su cuñada Calles adelante asesinó dentro de una funeraria a una de sus sobrinas y finalmente se suicidó No, pues estaba aquí recargado y escuchamos dos detonaciones salió una persona de la parte trasera de la camioneta La Procuraduría Capitalina informó que Vidal Humberto Sotomayor conducía su camioneta en compañía de María Teresa Piña Vidal y en la parte trasera viajaba Jorge Arturo Al circular por la calle Frontera en la colonia Roma Norte Jorge Humberto disparó en la nuca a su hermano Vidal Humberto y en la cara a María Teresa bajó de la camioneta y huyó Vimos cuando bajó el señor el señor Moreno provenía atrás de la camioneta Testigos se acercaron para brindar ayuda a María Teresa Ella dijo ¿Qué pasa? Dijo ¿Qué pasó? Entonces nosotros le comentamos no se mueva está herida nada más tenía la cara el rostro ensangrentado nada más El homicida caminó hasta la calle Doctor Lucio en la colonia de los doctores en donde se ubica una funeraria propiedad de su hermano a quien acababa de asesinar habló con Jacqueline Salazar Rodríguez de 45 años a quien los empleados señalan como encargada administrativa de la funeraria y sobrina de ambos Los empleados declararon que Jorge Arturo estaba nervioso y que preguntó a su sobrina por quién minutos antes La forma cutina es la fundación que Jorge Arturo y que José Arturo se ha preguntado